Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy hemos vuelto a MotoGP, sí, hemos vuelto En Ashen, el circuito que peor se me da de todo, MotoGP21 Y vamos a ello, estoy malo con la garganta el día que estoy grabando esto Pero no nos enfadamos Salgo décimo octavo Mira, me voy a encachar aquí y voy a hacer rasca Frenada y me voy a llevar a alguien puesto Me he ido súper largo Hola, taca Uy, wow, ¿me ha querido llevar? ¿O qué pasa? Y tira al compañero de marca, qué cerdo Pinzada máxima Por si he pinzado Venga, no se va la verga Venga, hasta luego ¿Qué? Se me abre la cabeza Le meto la moto al Pol Le meto la moto a Pol Espargaro Aquí le asomo la moto a Petrucci ¿Tú quién eres? A Petrucci Le enseño la moto a Petrucci y me voy largo Porque la moto ha querido Aquí voy a girar y le voy a hacer Puede ser que de Forza Horizon 5 no me venga ningún directo más Ni ningún vídeo Hasta que me compre una capturadora nueva Porque si os dais cuenta Cuando hay así alguna caída o algo Que tiene que capturar más de la cuenta Se buguea Se buguea mucho Laguea Da mala calidad de imagen Hay que pasarlo Tiro la moto Frenada fuerte Uff, se me ha querido escurrir delante Aquí paso Sin pisar el verde Aquí lo voy a pisar Me da el presentimiento He pisado el verde no El césped El verde para quien no lo sepa Son los límites de pista O los track limits Cuando menos salte que me ayuden Y me den ventaja Saltará un iconito arriba Que pondrá track limits Y se puede pisar Cinco veces el track limits A la tercera Te dan un aviso De No dos más track limits Que si no Te penalizamos Con una de las last penalties Oye, me van mal Sextos Aquí Frenada fuerte Uh, uh, uh A ver si puedo adelantar a este por fuera Intento adelantar a Cerco Me que adelanto alguno No adelanto a nadie Pero aquí Me tiro por el interior Sí, como en Abu Dhabi Y en la Fórmula 1 real Se queda sin energía Se mete en el interior What? Eh Me ha impactado la moto en la cabeza Vale, se lo lleva puesto Me pongo en posición de podio Detrás de Jack Miller Y de Eh, Fabio Cuartelaro Me paso con el gas Aquí me abro Eh, cerdo Le meto potencia por 3 Y a correr Adelanto la Suzuki Y a la Yamaha Por el exterior Digno del por fuera de Lorenzo En Brasil Me voy largo Me he ido largo He piso afuera No ha salido el iconito Porque no he ganado ventaja Abro gas Intento adelantar a Viñales Pero es muy tarde Me lo como Me voy otra vez al verde Y aquí me lanzo al interior De la curva Aquí me tiro al interior Piso ahí un pelín Que se me ha llegado a ir hasta la moto Joder Esto me manda afuera Que conste Miremos la repetición Yo venía para no recortar La curva Pero oye Si quieres Yo hago aquí Guata Guata Y aquí bajo una marcha Dos Tres Gas a fondo Frenada Súper tarde Y me tiro por el interior ¿What? ¿Qué me ha levantado? Aquí me tiro por el interior Le tiro la moto también A Jack Miller Me da igual Ese incógnito Acá habéis visto detrás Limits Esos son los límites Venga A ver si puedo con la Ducati No puedo con la Ducati No puedo Si puedo Aunque se vaya un poquito La moto del lado Aquí me abro De más Me abro de más Aquí Me estruja Al exterior Se va el largo A ver si le puedo meter El interior Le meto la moto Por el interior No puedo Fren No Mucho Y se cae Y casi me tira Se cae Se cae Se cae Me adelanta Mavrik Piñales Cuando todavía estaba Con la Yamaha Aquí Lo voy a pasar Por el exterior No ha hecho falta Ni llegar a la curva ¿Qué os parece Mi pilotaje? Aquí he tenido Que reiniciar Porque es que he ido He ido que aquí Hay que empezar A pinzar un poco Tranquilos Si aquí puedo llegar Yo en cualquier momento Sin hacer ruido Como la Yamaha Es la moto Menos potente Cae en toda La parrilla Ay Dios mío Es que yo creo Que rebobinar Es peor Aún Porque hace Que destresen más Aquí piso El verde Eh Reigns Me está pasando Todo Dios Pero porque me están tocando Por todos los lados Mira A la verdad Me conjunto ahí Se me ha levantado Así de atrás Venía yo Y se me ha levantado Y se me ha levantado Atrás Girando A ver Reigns Adiós Sabes que este sería Mi primer podio En La catedral Vamos a hacer lo que hemos hecho antes Igual Freno muy fuerte Y me tiro al interior Y como no me hace falta aquí Frenar mucho Lo que más rabia me da Es que La moto baile Y derrape involuntariamente Porque Yo te puedo decir En algún momento Mira Quiero que derrape Y no ha derrabao Pero Aquí al cienfra Que hueva Tengo que intentar parar la moto Aquí al ciento cincuenta Freno Toco un poco Un poco El exterior de la vista Un poco Penalización de vuelta larga Lo habéis visto Lo que me ha pasado aquí Y de que me ha abierto Hasta aquí Y al frenar Ha detectado que he ganado ventaja Y yo ya me estoy quedando sin ruedas O sea Quedado Sin ruedas Esta Hasta aquí Podía yo llegar Ahora lo más seguro Según vaya Progresando la carrera Y perdiendo posiciones Voy a ver El estirón Ya está pegando Desde detrás mí El tirón Lo paso por el exterior Lo paso Lo paso Lo paso Lo he pasado Es una Ducati Me va a estar difícil He levantado demasiado pronto Ojo la lucha De motosatélites Lucha de motosatélites Yo ahora mismo estoy apretando al máximo Y eso es lo que pasa Cuando Cuando No te abres por la línea Lo paso por el exterior la moto traición yo voy a tirar yo la moto traición también frenar en el piano es una mejor no es la mejor opción que hay a traición ya está me da igual que los dos nos vayamos largos gas a fondo ya un poquito de pinzadita los abrimos hasta el piano recortamos lo máximo aquí si lo piensas yo estoy ganando ventaja me salgo al verde me he parado me he parado la fórmula 1 no investigueis la última vuelta del gran premio de abu dhabi hamilton es un llorón campeón del mundo estoy haciendo un tapón que tengo que ir lanzado me he parado me he parado me he podido para la moto que suelta los frenos ahí de una manera a traición a traición a traición a traición por dentro por esa micropisadita me he parado me he parado me he parado me he parado ya está ya está hay una clave y es freno antes suelto los frenos suelto los frenos estoy diciendo lo mando fuera conmigo se cae yo le levanto y le meto la moto a polo espargar o a traición así por dentro por dentro por dentro por dentro me voy a mantener un poco así para aquí ir lanzado yo a 250 what eso me ha ido la moto porque tienes que ir rebotando moto de mierda venga aquí frenamos antes y hacemos la misma la de soltarlo ok porque por llevar una repsol onda te crees superior a mi por casualidad a ver tengo que entenderle una cosa por llevar una repsol onda te crees superior a una del castrol a una moto a una moto del castrol hasta luego ahora me siento yo más poderoso con la del castrol voy a intentar hacer una vuelta sin rebobinar a traición a traición a traición a traición aquí entro 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 vaya file no entra no entra no entra no entra no entra Me tiro al interior Voy a pillar a Rins Ah, sí Por dentro, por dentro Me voy largo Me he ido largo Él también se ha ido largo Él también se ha ido largo Lo siento, si hay lag Pero es que Tengo que hacerle unas cosillas al PC Y todavía no lo he llevado A que se hagan Ese tipo de cosillas Tengo que hacerle Creo que les voy a decir Que me lo abran El portátil Lo limpien A fondo Y que lo formaten Que lo formaten lo más importante Cada año Una formateita Nunca viene mal Antes de que acumule mierda Cada año Año y medio Formateada Y yo el mío Llevo dos años Sin hacerle una O sea Es para el chat Llevo dos años ¡Ah! Ok Ese bailecito Vale, vale, vamos a hacer una cosa Eso yo lo llamaría A por la traición Yo creo que ya me va a tocar ir En curva D Derechas A por Derrapando de alante Puedo con la Ducati Venga, que puedo, que puedo, que puedo con la Ducati La Ducati es pa' asustados Si, pa' que luego llegue Alex Márquez con dos años en la categoría Y te revienta un Jack Miller que lleva siete No En una recta Pa' que reviente a Jack Miller en la recta Con una onda Y Miller con la Con la moto tomate Mira que me ha dejado rebobinar el medio circuito Es que me obliga Me obliga a meterme A la verga Ahora me tengo que escapar tres segundos Yo tengo una cosa que Gestionar en mi cabeza Y que procesar No es mejor que guarde ruedas Un poco Un poquito Un poquito No es mejor que guarde un poquito las ruedas Y que Cuando salgas de la Lone Lab Empiece a adelantar pilotos como un loco Pero es que vengo Vengo mejorando vueltas Y voy a intentar a ver si puedo Robar el récord De la carrera Podré robar el récord De la carrera Como se nota cuando me he puesto Aquí no se cambia de la dirección Se cambia aquí Perfecto No lo he robado Última vuelta No lo he robado No se puede pisar La línea blanca Venga, venga, venga Impuesta, impuesta, impuesta Vamos a intentar adelantar A mi compañerita de equipo Ah, por mi compañero de equipo Gas a fondo, gas a fondo, gas a fondo Por el exterior a mi compañero de equipo Por el interior a las KTM Por el interior a las KTM Me voy fuera Estoy yendo A gas a fondo Ahora mismo Es que yo creo que es mejor Meterme para pista Meterme Aquí donde freno Al interior Irme un poco Tocarme Así Acelerar a fondo No voy a llegar a la Ducati No voy a llegar a la Ducati No voy a hacer mi primer podium De En Asen Por nada De verdad No puedo Lo siento Pero podríamos haber celebrado Un podium Pero No puedo No me deja la moto adelante Entrar He dado lo que he podido Lo que se puede O sea Que le hago Un Marquez Rosy Hicieron una cosa así Se lo hago Se lo hago Se lo hago Se lo hago Marquez Rosy Marquez Rosy Marquez Rosy Ay Se lo meten Las penaltis Se lo intento En segunda En segunda Marquez Rosy Marquez Rosy Un Marquez Rosy Penalización de vuelta larga No No me da Voy a hacerla Como que me he ido largo Ay Que pena Me he intentado Un montón Bueno Hasta aquí el video de hoy Así que Estoy tercero en el mundial Eso si se puede decir Hasta aquí el video de hoy Así que Hasta luego Adiós